Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Exhiben el arbitraje de Katia Itzel García en el Toluca FC contra Atlético de San Luis. Luego de su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la árbitro Katia Itzel García no ha regresado de la mejor forma en la actividad correspondiente a la jornada 5 de la Liga MX. En el minuto 68, el mediocampista Víctor Arteaga fue el protagonista de una fuerte jugada frente a la silbante, terminando marcando la falta y mostrando su segunda tarjeta amarilla para dejar a los Diablos Rojos del Toluca con un jugador menos. Ante dicha situación, Felipe Ramos Rizo, el analista arbitral de ESPN, se manifestó en las redes sociales para cuestionar la labor por parte de la silbante Katia Itzel García durante el juego celebrado en el estadio Nemesio 10. Mal expulsado Arteaga de Toluca, el jugador de Toluca juega perfectamente el balón y el contacto es por inercia de la jugada, escribió. Al final, los Diablos Rojos del Toluca sumaron una sufrida pero importante victoria en condición de local en contra del Atlético San Luis en el cierre de la actividad correspondiente a la jornada 5 de la Liga MX en el torneo de apertura 20-24. Por otro lado, Javier Aguirre visitó Toluca en su primera gira como nuevo director técnico del Tri. Javier Aguirre, recién nombrado director técnico de la selección mexicana, comenzó su labor al frente del equipo con una visita al estadio Nemesio 10 como parte de su gira de observación previa a la primera convocatoria de jugadores para los amistosos de septiembre contra Nueva Zelanda y Canadá. Acompañado por Rafael Márquez, quien se desempeñará como su asistente, Aguirre busca analizar de cerca el talento disponible en la Liga MX para conformar un equipo competitivo de cara al proceso hacia la Copa del Mundo del 2026. En su visita al Nemesio 10, Aguirre compartió palco con miembros de la directiva del Toluca en la que fue una jornada crucial para evaluar a los jugadores en el cruce ante San Luis en la jornada 5 de la apertura 20-24 y que podrían ser considerados para la próxima lista de convocados. Esta presencia en los estadios de la Liga MX forma parte de una estrategia más amplia del nuevo cuerpo técnico que tiene como objetivo asegurar que el tri cuente con los mejores elementos disponibles para enfrentar los retos internacionales. Para el portugués, en lo que respecta al conjunto Escarlata, buscarán complicarle las decisiones al actual cuerpo técnico del tricolor y demostrar que pueden llevar a varios. Creo que Toluca tiene posibilidad de poner jugadores en la selección, ellos tendrán que elegir en su trabajo, para eso fueron elegidos, entonces creo que es apoyarlos y confiar en ellos. Los clubes tenemos que hacer el nuestro y desarrollar jugadores, ponerlos en forma y dificultar sus elecciones porque mientras más jugadores mexicanos tengamos en nivel, será más difícil para ellos, aseguró. Desearle el profe Javier y Rafa la mejor de la mejor suerte del mundo, que elijan bien y que tengan éxito, mucha sabiduría en sus decisiones y en los partidos, eso es lo que yo deseo, añadió en conferencia de prensa. Por último, Paiva reconoció que el Toluca no dio su mejor juego en el infierno. El estratega de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, reconoció que no dieron el mejor juego de la temporada ante el San Luis, a pesar de lograr los 3 puntos. En un partido donde jugaron con 10 hombres gran parte del segundo lapso, creo que hay 2 partidos dentro de este, uno hasta la expulsión y otro después de la expulsión, que es normal, no fue el partido que queríamos en cuestiones de formas, fue el partido que queríamos en cuestión de objetivo. Dos semanas atrás jugamos muy bien, finalizamos 12 veces, ellos 2 y 2 a 1 y Xiao, y a veces es así el fútbol. Podemos jugar mucho más, obvio, hasta cuando ganamos 10 a 0, podemos jugar mucho más. Corregir errores, creo que entramos muy bien en el partido fuertes, dinámicos, generando. Después ha sido un partido de errores, es un partido de errores y creo que nosotros y ellos aprovecharon los errores que han dado los goles, pero también forzar los errores. Mérito de Gallardo y Paulinho de estar ahí, dijo el estratega. Sobre el resultado, el técnico portugués del Toluca, dijo que lo más importante es sumar, sobre todo cuando jugaron gran parte del juego con 10 elementos en la cancha. Aquí los equipos en realidad se encierran, pero con balón saben qué hacer, tienen muy buenos jugadores, está muy bien organizado, tienen una idea de juego muy clara, que muchas veces no es fácil de contrarrestar, pero creo que en los primeros 30 minutos hemos estado más cercanos de lo que quiero del equipo. Después bajamos un poquito, después viene la expulsión y a partir de ahí el partido se complica. Cuando no puedes jugar bien, como quieres, ganar el partido y eso es lo más importante, dijo Paiva quien reveló que siempre les exige a sus jugadores. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.